Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial del sistema operativo para celular Android, en el cual les mostraré cómo cerrar sesión desde la aplicación de YouTube, ya que en la última actualización, dicha opción no aparece y por lo tanto no está disponible. He visto en otros videos que para que la opción se encuentre disponible, debemos desinstalar las actualizaciones de la aplicación para que dicha opción esté disponible nuevamente. Pero como en mi caso no quería desinstalar la actualización más reciente de la aplicación, opté por buscar otra solución. Bien, primero vamos a abrir la aplicación de YouTube para mostrarles de lo que les estoy hablando. Enseguida damos clic en nuestra foto de perfil de nuestra cuenta para que nos muestre las opciones disponibles. Nos desplazamos debajo del todo y vemos que no aparece la opción de cerrar sesión, que aparecía anteriormente justo debajo de ayuda y comentarios. O bien, también aparecía cuando seleccionábamos mi canal y al dar clic en los tres puntos, en estas opciones al final de ayuda y comentarios, aparecía la opción cerrar sesión. Y vemos que en esta última actualización de YouTube no aparece. Para lo cual, nos regresamos a la pantalla de cuenta. Y aquí lo que tenemos que hacer es, en cambiar cuenta, nos debe de aparecer cerrar sesión justo donde aparece administrar cuentas. Pero en este caso, lo que aparece al dar clic en administrar cuentas, es la cuenta de Google. La cual, si la eliminamos, ya no podremos acceder a la Play Store sin antes volver a ingresar la cuenta allí. Lo que como consecuencia tendrá que automáticamente se vincule a YouTube. Pues bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Salimos de la aplicación y nos vamos a nuestros ajustes. Enseguida, nos vamos a aplicaciones. Y luego nos vamos a administrador de aplicaciones. Enseguida, buscamos nuestra aplicación de YouTube. Damos clic sobre ella y vemos que nos aparecen las opciones forzar cierre, desinstalar actualizaciones y desactivar. Pues bien, bajamos hasta donde dice, eliminar datos. Lo único que tenemos que hacer es, dar clic en eliminar datos. Nos aparece la siguiente advertencia. Todos los datos de esta aplicación se eliminarán permanentemente. Incluidos todos los archivos, ajustes, cuentas, bases de datos, etc. Damos clic en eliminar. Enseguida, nos volvemos a nuestra página de inicio para posteriormente abrir la aplicación de YouTube. Damos clic sobre nuestra foto de perfil de nuestra cuenta. Damos clic en cambiar cuenta. Y como verán, ahora nos aparece la opción de cerrar sesión. A mí me aparece en inglés porque mi cuenta la tengo en dicho idioma. Lo único que tenemos que hacer en este punto es dar clic en sign out o cerrar sesión. Vemos cómo sale de nuestra sesión sin necesidad de desinstalar la actualización. Bien, les voy a mostrar que mi actualización es la última que hay hasta el día de hoy. Para ello, doy clic en el icono de usuario. Enseguida doy clic en configuración, about y me voy hasta abajo del todo donde dice versión de la aplicación. Y vemos que la versión es la versión actual, 14.02.54. Una cosa más, cada vez que ingresemos una cuenta a nuestra aplicación y luego queramos cerrar sesión, debemos hacer los pasos que mencioné en este video para que otra vez nos vuelva a aparecer dicha opción. Debemos hacer esto hasta que YouTube actualice la aplicación y no se olvide de poner la opción de cerrar sesión. Y bien amigos, esto ha sido todo por el video tutorial de hoy. Espero que sea de mucha utilidad. No olviden que si les gustó este video, den clic en el botón con el pulgar arriba. Déjenme su comentario debajo de este video para saber si les funcionó lo que mostré en este video o no. Compartan este video en todas sus redes sociales para que más personas lo puedan ver. Me ayudarían bastante con ello. Suscríbanse a mi canal y activen la campana de notificaciones para que YouTube les envíe un aviso cada vez que suba un nuevo video. Por mi parte ha sido todo. Yo me despido y nos vemos hasta el próximo video. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!